¡Vamos! Y encima del gol... No, en mente, ya encima voy a... ¿Para la mano izquierda o no? ¿Se ve? ¿Por la izquierda o no? Mano derecha, mano izquierda ¿Qué? ¿Por la izquierda? Mano izquierda Por la izquierda o no ¡Jajaja! 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 ¡Con esta bola justo dos! ¡Anda, anda! ¡Mano derecha! ¡Mano derecha! ¡Mano derecha! ¡Jajaja! ¡Ahora subió en este! ¡Ah! ¡Lo mismo subió! ¡Eh! ¡No hay más! ¡Eh! ¡No hay más! ¡Eh! ¡No hay más! ¡Eres el Carlos! ¡No hay más! ¡No hay más! Ja turnedre Las manos no se están tirando una lebis Atrás de la cama ¡Venga! ¡Venga, va Contrares! ¡Contrares! ¡Contrares! ¡Marí bien, saludos! ¿Y ya served hermano? ¿Y yo qué bien lo haciendo? ¿iereón? ¡Eh! ¿Minus! ¿O кв si se me viene caer lini? después de hacer eso lo ha intentado y ahora Ahora subido, ¿cómo no? Santi, Santi, bro. Yo aquí no lo puedo hacer. Me meto el tío aquí con la primera intención. Déjame. Me da hora. Ya lo puedo hacer. Chate a veces forma. He empezado con la herida. Mira, mira. Mira, mira. Ya pasa, Mish. Ya Joaquin, te va a hacer ya. Tú llevarás el rebote. El rebote que ya no se hace. No te voy a decir que no me voy a quedar con él, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Venga, dos ahí.